¿Qué tal mi queridiza y linda gente bendecida? Esa gente que se ha conectado, que me ha empezado a seguir Si les pido de favor que vean los videos completos Porque aventamos la información, la que debe de ser bien fundamentada No nomás llegamos con los policías a pedir o a exigir cuando nosotros no estamos dando Ya saben que su servidor siempre traemos y cumplimos con nuestras obligaciones Licencia, tarjeta, verificación, seguro Entonces, aquí está mi seguro Acá está mi seguro, perdón que no se los enseñe completo Pero aquí está mi seguro, ahí está de AXA, de esta camioneta Pero ahorita cogimos a este chavo, se quedó sin gasolina Se quedó sin gasolina este amigo, ya saben que a nosotros siempre nos gusta hacer labor altruista Y hoy pues vamos a platicar aquí tanto con el caballero Lo encontramos ahí en donde compramos el hielo Y este, pues aquí regalamos unas palabras hermano Este, pues me has dicho que conoces esa parte de la resistencia Y que has visto los videos Y que, pues, que debemos de sumarnos para pronto Sí, yo creo que debemos de apoyar más porque Yo creo que nos hace más humanos ayudar al turista Y pues... Habla un poquito fuerte Pues eso, ¿no? Pues este, tratar de apoyarnos más porque si somos más Pues, pues, más podemos hacer la diferencia, ¿no? Entonces... Eso es lo que yo pienso Pues más que nada, yo este... Ahorita ya ves que yo me acerqué Sin que ustedes me lo pidieran Dicen por ahí que qué metiches, ¿no? Pero cuando les toca que nosotros les ayudamos Sin que lo pidan Nosotros nos acercamos ¿Por qué? Porque también hemos tenido necesidades Y, pues, el tiempo de atrás Nos ha hecho, al menos a mí Me ha hecho reflexionar Que debemos de ayudar al prójimo Ya sea moralmente Ya sea económicamente Pero debemos de ayudar ¿Por qué? Porque así vamos a cambiar a nuestro México Y no es tanto que nosotros cambiemos De la noche a la mañana La gente Sino que el propósito siempre Cambiar a uno mismo Y la gente ya se dará cuenta Que si uno hace el bien Los demás Seguirán ese camino Esa dirección Pero si nosotros no hacemos el bien Y en vez de que hagamos el bien Hacemos el mal La verdad, pues, ya estamos mal En vez de cambiar Lo destruimos más Yo invito a toda la gente Que cuando hagas un favor Si en tus manos está hacerlo completo Hazlo completo Porque en este caso Pues miren Aquí está el amigo Aquí está su carro Aquí está su carro Vamos a voltear la cámara Ahí está su carro Ahí está su carro Ahí está la gente Y aquí yo me acerqué No me lo pidieron Me acerqué Para ayudarlos Si querían corriente Pero me dice que Pues gasolina Pero algo bien padre Que les voy a mostrar Sin pedirlo Me regaló esta agüita Y es lo que yo siempre Le he dicho a la gente Hace la gran diferencia Y lo acaba de decir mi amigo ¿Cómo te llamas? Antonio Antonio Lo acaba de decir Antonio Que hacemos la gran diferencia Cuando nosotros Antes de recibir Damos Y la verdad Eso es lo que yo quiero Que seamos Cada día seamos más humanos Más humanos Más que nada Por lo mismo De que nuestro mundo Está bien destruido Y ahí estamos Vamos a voltear la cámara Para que vea su familia Y este Y aquí está Ya lo trajimos con la gasolina Ya lo trajimos con la gasolina Pues ahora Hermano Echarle Echarle ganas No se Van a vender O no se que van a hacer Van a trabajar Saludos Antonio Salí Cuídate Echarle ganas Y cuando veas Uno de mis compañeros Que está Este transmitiendo Párate Y ayúdalos Para que reforcemos Ese apoyo Sale 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 Muchas gracias Cuídense mucho Hace la gran diferencia También dar Nos hace más humanos Lo acabo de decir Antonio Buenito día ¿Quieres corriente O está bien de corriente? Ah, órale Pues sale Pues así como ustedes Acaban de ver hermanos Este Hacemos la gran diferencia Y aquí están mis hermanos También aquí De Del hielo La verdad Siempre Pues aquí Nos dan el hielo Y ahí estamos Ahí estamos Con mi gran amigo Allá mi gran amigo Es el El que Nos brinda El hielo Aquí está El que está agachado Ese es mi gran amigo Mi gran amigazo Cambio de nada También nos da La verdad Mis respetos Ahí está Ahí está Otro gran amigo Ven a saludar Salúdanos amigos Salúdanos Saludos Saludos Un seguidor más Desde el poblano De el poblano De el poblano Como te llamas Mándale salud A tu familia Desde Tepito Para México Gracias Ahí las micheladas A ver Diles Que barrio Micheladas Del barrio Ahí está Ahí está Mi hermano Para que vean Que mucha gente Nos conoce Nos conoce Y hay que ser eso Hay que ser la gran diferencia Hay que ser la gran diferencia Para que nuestro México O nuestra gente Nuestra familia Pues Aprenda Aprenda a dar Yo agradezco a toda esa gente Que se está conectando Y que me está aguantando Pero realmente Lo que yo quiero difundir Es eso Tener corazón Si nosotros La representación De la autoridad Que son las policías Los hacemos Que tengan corazón Que tengan criterio Pues lo mismo Hay que hacer nosotros Lo mismito Hay que hacer nosotros O sea No nomás se vale Pedir Porque pues yo soy bien bueno Para pedir Y tengo la lengua bien larga ¿No? Y ustedes ya me conocen ¿No? Manuel Teniza Saludos Saimo Ramírez Saludos Te voy a parar Acá tantito Para saludar A esta bendita gente Que me está siguiendo Y ahorita continuamos Ahorita continuamos Les ruego Este Pues Pues que me aguanten Unos segundos David David Loro Saludos 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 Marco Juárez Saludos Saludos a mi compa Bulandia La Raíz A Manzanilla A Cachorro A Irving García A este A mi compa Claudio Suárez De allá de Este RCP Mazagua De allá de Toluca Marcos Juárez Saludos Saludos a mi compa También Marquitos Fuentes Que también tuvo Una resistencia Ayer Allí en En la carretera De satélite De Codislán Satélite La verdad Muy bien Este Marquitos Y pues saludo A toda esa gente Entonces Ya les mencionaba Que no nomás Hay que ser buenos Para pedir criterios Y corazones Hay que hacerlo Nosotros Hay que hacerlo Nosotros Al diario Al diario No necesitamos grabarlo Yo lo hago Para difundir Y hacer conciencia Nada más Pero no lo hago Por otra cosa Es más Yo no monetizo En el Facebook Para que no se vayan Con la finta De que monetizo No nadie Nada de esos señores Pero me dio muchísimo gusto Y la verdad Se siente bien padre Cuando te dan Porque No se lo pedí Cuando Inmediatamente Que yo dije Que lo traía La gasolinería Este Él Ella traía Una agüita Fíjense Que gran corazón Esa gente queremos Esa gente queremos Que nos ayude Que participe Para que Nuestros colectivos La gente que va Ya haciendo resistencia Con la representación Que son los policías Para mí Ese es igual que yo No es menos No es menos señores Para mí una persona Que empieza O que me habla por teléfono O que me manda un video Por Whats O que hace realmente Lo conducente Hacia el humanismo Para mí Es igual que yo Para mí es igual que yo No es menos No es más Porque me da mucho gusto Y me siento bien orgulloso Esa gente que me sigue Que aprendan Que aprendan Aquí traemos Nuestra enciclopedia De videos Digo de videos De libros Les voy a voltear La cámara Vean Y más aparte Todavía los que traigo acá Y los que traigo En la mochila Ahí está mi enciclopedia ¿Por qué traigo Mi enciclopedia Señores? Porque Cuando Un representante Te dice Que le fundamentes O que O te habla de leyes Y realmente Aquí están Fundamentadas Bien Tentificadas Ahí se queda Ahí se queda Y lo atamos de manos Lo cruzamos de manos Lo dejamos mudo Pero si nomás Le hablamos al aire O a veces creemos Que en el celular Lo podemos bajar todo Cuando estás transmitiendo No lo puedes hacer No lo puedes hacer Entonces por eso Es bien importante Traer nuestros libros Nuestros libros de leyes Ley de armas Ley de salud Código de policía Procedimientos penales Ley de la salud Este Código civil nacional Este La La constitución Y lo que más puedas Cargar de leyes Porque este mundo Está hecho de leyes Bueno Nuestro México Está hecho de leyes Entonces Yo les recomiendo Que gasten un poquito Y traigan sus libros Porque así Podemos fundamentar Quizás El artículo No te lo sepas Pero si traes Tu constitución Está aquí Al revés Si traes tu constitución Mira aquí traigo Constituciones nuevas Que me acaban de llegar Este Si traes tu constitución Le fundamentas Pero si no traes Si no traes Tu constitución La verdad Mire es la que traigo Es la antigua Es la antigua La verdad O sea Vean La traigo toda Este Pues Pintada La traigo toda Pintada Porque al menos A veces se me olvidan Los artículos Pero rápido Los encuentro Porque los traigo Subrayados Señores Gracias Gracias Les doy mi número 55 55 07 48 28 Javier Mendoza Saludos Vamos a arrancar Y Terminamos el video Por si encontramos Aquí Luego Luego A veces Aquí Representantes De la autoridad Luego están aquí Tienen carros parados Bueno Pues lo trajimos Hasta esta gasolinería Vamos a A voltear el video Y ya lo vamos a terminar Gracias Javier Mendoza Brooks Saludos Saludos Aquí a esta gasolinería Lo trajimos Que Dios me bendiga Esa gente Que reconoce Y que sabe Dar Antes de recibir Cortamos el video Gracias Gracias Emilio Velasco Saludos Saludos Juan Cresencio Márquez Saludos Saludos A toda esa gente Que no se desconectó Y que sigue esto Pero señores No nomás Hay que exigir Que tengan criterio Y que tengan corazón Hay que hacerlo nosotros Hay que demostrar Nuestra Dignidad Nuestra humildad Y nuestra persona Hay que demostrarlo Para que seamos mejor Cada día Y más con nuestras familias Transmití un video De unos 15 años Por ahí De una sobrina Pues mis hermanos Y mis hermanas Todos usaron La chanclita Y el cinturón Para alinear Nuestros hijos Y vean los resultados De que Soy agraciado De tener una familia Digna y con respeto Y todos mis hijos Que mis hijas Están casados Con hombres Que en realidad Valen la pena Y así como ellos Valen la pena Todos veremos De valen la pena Siempre y cuando Dirijamos a nuestros hijos Pues bien Señores Que tengan un bonito Y bendecido día Y gracias a toda esa gente Que me está siguiendo Toda esa gente Nueve cita de paquete Que me está siguiendo Espero que aprendan mucho Espero que me hablen Cuando hagan una resistencia Algo bien importante También Es de que No me hablen Sin que antes Me manden un video Cuando ya los atoraron Primero Mandenme un video Que policía Que patrulla Y inmediatamente Ya me hablan Entonces ya tengo Ya tengo Cómo rezar Esa Esa molestia Que les están haciendo Pero si no me mandan videos O les quitan el teléfono Entonces no sabemos Ni que policía fue Ni que patrulla fue Entonces si les pido De favor Y de todo corazón Y con todo respeto Que primero Mándeme el video O mandenme un mensaje De que patrulla es Pues si no pueden sacar El video rápido Mándeme Que patrulla es En que lugar está Para que cualquier cosa Que les lleguen a hacer Tenemos como reclamar Señores Eso si se los pido De corazón Porque luego me hablan Hoy es que no Pero es que no tengo datos Necesito tener datos Y así ya rápido Rápido Los resarcimos Del problema Que tengan un bonito día Gracias Marta Mendoza De Chayco Cuídense mucho Estamos en contacto Cualquier acción que haya Se las voy a comunicar Cambiemos Cambiemos nosotros Nuestra forma De vivir Nuestra forma De convivir Con la gente Con los propios De nosotros Hagan fiesta Hoy domingo Bendiciones A los 129 Algo así Que están conectados Cuídense mucho Mis hermanos Juan Carlos Cruz Saludos Luis Nájera Saludos Bendiciones Mari Rivera Saludos Saludos Espero que vendan mucho Que vendan Saludame por ahí A Víctor A mi hermanazo Víctor Saludame ahí A toda la familia A tu mami A tu papi Saludame a todos Que tengan Un excelente Y bendecido día Y que vendan muchas carnitas Mari Rivera Saludos